¡Yeah! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando está rocanroleando! ¡Uah! ¡Soy la reina del lugar! ¡Hey! Mis jefes me dijeron ¡Ya no bailes rock and roll! ¡Si te vemos con la plaga! ¡Tu domingo se acabó! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando está rocanroleando! ¡Uah! ¡Soy la reina del lugar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando está rocanroleando! ¡Uah! ¡Soy la reina del lugar! ¡Uah! ¡Ahí viene la plaga! Me gusta bailar Y cuando está roca roleando Soy la reina del lugar Me gusta bailar Me gusta bailar Y cuando está roca roleando Soy la reina del lugar